Muy buenas a todos, soy Rusit y hoy os traigo el capítulo número 6 de Raid 3 para Equipos 1X. Estamos en YouTube, ya sabéis a 4k 60 frames como siempre y estamos en Twitch. Ahora mismo en directo estamos en Twitch, así que pues nada, no me voy a enrollar más, vamos a ir al grano, al grano, es decir, vamos a seguir con el campeonato este que recordaréis que no lo vamos a completar entero porque nos falta un... nos falta una parte de una prueba que es la de velocidad. Se hizo un poco pesado en el anterior gameplay por eso no vamos a seguir con ella, vamos a pasarnos esta última pantalla y vamos a seguir con el siguiente punto y vamos a ver de qué va esta siguiente prueba, por lo que he visto son tres vueltas a un circuito, no sé si será una contrarreloj o algo y bueno estamos con esta Yamaha, la RD 500 V4 de 1985 y vamos a ver en suco, suco, este circuito no me suena a verlo, ah pues es una carrera a tres vueltas, esto tiene buena pinta. De momento ya ha salido el juego en lanzamiento, ya sabéis que podíamos jugar antes al juego y tal, ahora veréis por Youtube un montón de... por Youtube y por Twitch un montón de... de vídeos... pero ya sabes, quién más... más agradable que yo para ver estos gameplays sobre este juego. bueno, pues yo pues claro, ya está. Ahí va, 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 ahí va... ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, ahí va, está... se está poniendo un poquitín, pa poquitos, eh, últimamente. Tengo frenado demasiado con esta moto, es que... uff, uy, 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 que movida... me va a tirar fuera... pero lo que me dejes pasar hombre, mira más que son tres vueltas me encanta cuando le das gas a la moto saliendo de las curvas y ves que les alcanzas eso me flipa me he metido ahí a la bestia es muy difícil hacer un control del juego o hacer una vuelta super limpia bastante complicado he ido super largo ahí y bueno ahora me he comido toda la curva menos mal que este no es mi sector osea mi sector es el ultimo, los dos ultimos cogiendo el piano, buah me he ido fuera las chicas esas en cuanto entras mal en la primera curva olvídate ya de la siguiente me he 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 me ha me he me he Venga Última vuelta Uff, me han pegado ahí un piñazo ¿Verdad de quéądó flamenza? ¡Gracias! бли kinda Gracias. No le he sacado mucha ventaja, esta ha sido más nivelada. Vale. Vale, no nos van a dar la moto, porque necesitamos el máximo de estrellas en cada prueba, o eso creo. Pero bueno, ya lo completaremos más adelante o fuera de cámaras. Espera, que es un campeonato. Anda, y matranajo, es un campeonato. Formación de campeonato, eh. Son tres carreras. Son tres carreritas. Así que, muy bien. Lloviendo a mares. Este circuito es nuevo. Ya llevamos dos circuitos nuevos, tres vueltas también. Lloviendo. Como, como... ¡Wow, chaval! El destello de las luces. No vuelvo a mirar para atrás. Uy, 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 la lluvia. Fijaos, joder. Para mirar para atrás. Está esto. Uy, que curva. Que curva más... Que curva más jodida. 5, 3, 2, 2, 1 oz. 10, 2, 3. Ahí. 9, 2, 3, 2, 1 oz. 5, 2, 3, 2, 1 oz. Guau, ahí he ido yo un poquito pasado, eh, de vueltas, pero madre mía que curvas tiene esto, ¿no? Unas vueltas, tienen unas curvas un pelín chungas, eh. Casi me caigo en esta curva, al meter gas. Casi me caigo en esta curva. Esta, 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 esta. Guau, qué mal. La primera la hago fatal. Guau, que fallo ahí con la lluvia. Guau, como me he caído. Joder, qué complicado, tío. Guau, guau, me caigo, me caigo otra vez. Ve como se levanta la moto por delante, eh. Guau, guau, buen radio. Qué mal, qué mal, qué mal, qué mal, a ver esto, pues ahora, ahora mejor. Porque me la he tomado como una recta, más que como una curva, huyo el cartel. Aquí es donde me he caído antes. Aquí. 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 Bueno, la lluvia está muy bien, ¿eh? Lo único que se nota, que le tengo en modo arcade, no sé si la lluvia afectará mucho en... simulación, supongo que sí, pero se nota que desliza mal la moto, que hay que frenar un pelín antes y bueno, vamos a ganar esta penúltima carrera, nos falta una en primer lugar, unos 58, 25 puntitos, tenemos 50 y creo que para la siguiente no vamos a tener más problemas me están gustando todas las pruebas, exceptuando las pruebas de velocidad esas pruebas no me gustan nada, me parecen absurdas y bueno, para finalizar un Brand Hatch, que la hemos hecho ya como 18.000 veces esta carrera pero bueno, no sé si cambiarán el trazado pero bueno, ahí estamos, vamos para allá joder tú, que sanguí me han hecho ahí, ¿eh? joder tú, que sanguí me han hecho ahí, ¿eh? joder tú, como me echan, ¿eh? Alamos Alamos Se me ha ido la moto Guay, se me está yendo mucho la moto Ahora que Que miro lo de que se me va la moto y todo eso No sé si habrá algún Tipo de evento En el cual pues tengamos que luchar Contra lo que son el desgaste de neumáticos Y todo eso Que miro lo de que se me va la moto Que miro lo de que se me va la moto Que miro lo de que se me va la moto No sé si me va la moto No sé si me va la moto No sé si me va la moto Estoy callado que estoy concentrado Y ya está Y ya está Entra la meta Y en el campeonato Facilito En la primera carrera Y un poco la segunda Las... Esta tercera ha sido bastante fácil En campeonato de generación fácil Victoria de campeonato Muy bien 7, 8, 9 Hay 9 estrellacas Y nada Muy bien Muy bien Muy bien Muy correcto Todo Muy fantabuloso Muy fantabuloso Todo Bueno Vamos a ver Vale ¿Veis? Que no está Nos quedan como dos estrellitas ahí Lástima Pues nada Icons Yamaha Ya veremos a ver Ya veremos a ver A ver Dame un momentito Que estoy viendo unas cositas Vale Pues vamos allá Yamaha Creo que nos vale La que Ya tenemos Ah pues no No nos vale Ostras Esta la tenemos Ah vale La tenemos Pero Espera 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 Que aquí hay una onda Claro ¿Por qué no nos vale esta? ¿Por qué esta Kawasaki no nos vale? Porque la tenemos tuneada Pero me ha molado la onda Aunque la La Suzuki también mola Tío Voy a por la onda Wow Y ahora la vamos a tunear un poquito Es preciosa Me gusta Me gusta la de Repsol Es que me flipan ¿Quieres poner este vehículo como tu motocicleta principal? No Vale Quiero personalizar Espera, espera He visto que hay una A vender motocicleta Vale Y aquí no hay alguna forma De decir Quiero Mejorar esto Hasta tal Hasta X Es que no No hay ninguna Opción Que diga Venga Te vamos a mejorar la moto Automáticamente Creo que solo puedo hacer el tuneo Según las Especificaciones de la prueba Que la La Yamaha Que nos han dejado utilizar Era de 240 Y aquí vamos por 218 Bueno Y los neumáticos Superbike Y creo que ya está ¿No? Modificación de carrera ¿No? Vale Pues sí Sí nos han dejado O sea Modificación de competiciones Es la que no dejan Vale Vamos a ver La primera prueba No hemos visto de que iba Pero bueno La primera NSR250R El número de 1986 Está de 1995 Está quien llevó esta moto Duhan Cribillé No sé No pone No pone quien la llevó Pero Esta moto yo la he visto Autódromo internacional de Algarve Pues vamos allá A ver que tal Funciona Es bonita Es bonita Tío Es bonita Es Oh Que caída más tonta Tío Por pulsar el freno Como si no hubiese un mañana Es bonita Tío Gracias por ver el video. 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 Gracias. No hemos ganado bien, con soltura. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Bueno. Vamos a ver. Vale. Siguiente. Gran Bretaña, Donington Park. Pues al lío. Al lío, al lío, al lío. Mientras está cargando, voy a hacer unas cositas en el PC. Bueno. Bueno. Pam, 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 pam. Bueno, vamos allá. Una contrarreloj. Bueno. Tampoco quería más. Tampoco quería más una carrerita que una contrarreloj, pero vaya. No. No está más lento. No está saliendo bien. Y vamos ya a empezar la vuelta cronometrada. Gran Bretaña. No vamos mal del todo. No vamos bien. Vamos bien. que buena esta curva a ver, no estoy haciendo una vuelta perfecta pero se me está dando mejor de lo que quería 1,42, 35, 36, 37, 38, 30, toma ya hemos pulverizado un poquito en el tiempo y eso que no ha sido una vuelta perfecta está bien la vuelta pero tampoco ha sido la repanocha está correcta dentro de los cánones de vuelta bueno vamos a darle ya, Sport Land Sugo este circuito, no sé si lo hemos jugado ya pero bueno, la verdad es que comparado a los gameplays anteriores hoy está habiendo mucha variedad de circuitos eso me gusta, estoy en la oscuridad del mundo me estoy viendo en la cámara y estoy en la oscuridad del mundo pero bueno, no pasa nada, no pasa nada venga, ahora una carrerita si Sugo ya la hemos hecho la primera vez que la hemos hecho ha sido en este gameplay además y hemos hecho una carrerita pero con una Yamaha y no acabas aquí ya tenemos aquí al lado, creo no sé, ya lo hemos dado a alguien ahí va, ahí va, ahí va, ahí va ahí va, ahí va, ahí va, tiene que morir esta vez la vamos a poner primero bueno de momento no de momento vamos a por mirar la pantalla me he salido de la trazada que mal ¿Vale? ¡Gracias! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué mal! Muy mal, muy mal, muy mal. Así podemos remontar, pero va a ser difícil. ¡Gracias! ¡Gracias! Joder, otra vez, tío. Y ya queda el segundo Y ya queda el segundo Lástima, lástima Pero bueno, no estamos en un segundo puesto Y bueno, vamos a dejar aquí Este gameplay Y ya en el siguiente seguiremos por este Por esta Estas competiciones que tenemos ahora Lo único, no sé A ver, vamos a ver una cosita antes de terminar Vale, aquí nos quedan dos carreritas Alemania y Gran Bretaña Después tenemos el Tripmaster Después otra de Icons Tripmaster, descubriendo el mundo de los circuitos Al campo más hermosos Y luego ya la especial Aquí, como veis Según vamos subiendo Hay motos ya cada vez más Y gran final Hay motos cada vez más grandes Más Más, más, más chulas Y bueno, pues nada Así que muchas gracias a todos los que habéis estado en Twitch Y muchas gracias a los que estáis en Youtube Y nos vemos en el próximo Adiós